El cáncer es una neoplasia que crece en la parte del intestino, que es el intestino grueso de la... Entonces crece desde la mucosa y eso va a llevar aparejado como podemos hacer para el control y la prevención del mismo. La presencia de sangre en heces es un síntoma determinante de la presencia de una patología en el colon que va a inducir a hacer una serie de pruebas. El cambio en el ritmo habitual intestinal del paciente, aquel paciente que tenía un ritmo regular y luego comienza con ritmo irregular alternando diarrea con estreñimiento. Es un síntoma a veces característico también del cáncer de colon. La obstrucción intestinal porque a veces evolucionan de forma muy larvada y en un momento determinado obstruyen la luz casi completamente del colon e impiden el paso de su contenido. Las pruebas, el screening que se ha usado habitualmente es la determinación de sangre oculta en heces. Luego la colonoscopia a partir de los 50 años es de gran ayuda para determinar la presencia de pólipos y la naturaleza de esos pólipos. Pero sobre todo también hay que considerar aquellos pacientes en los que tienen un antecedente familiar en los cuales la colonoscopia es una exploración que debe hacerse más temprano. En principio el tratamiento, luego de determinado el estadio en el que nos encontramos y la localización, ahí ya se abre una variedad de tratamientos. Pasan por el quirúrgico la mayoría. De todos modos hay desarrollándose permanentemente muchísimos tratamientos que ayudan y son neoayudantes, ayudan a la cirugía para tratar el cáncer de colon. La incidencia en España en mujeres ocupa el segundo lugar después del cáncer de mama y en varones ocupa el tercer lugar después del cáncer de pulmón y de próstata. Pero globalmente en hombres y en mujeres ocupa el primer lugar de incidencia. Son 28.000 casos aproximadamente los que es esperable de cáncer de colon al año. Fundamentalmente una dieta que aporte fibra, residuos a la dieta, previstar el estreñimiento que es uno de los condicionantes, por ejemplo, la costumbre de hábitos tóxicos como el alcohol, el tabaco, también predisponen, como ya dijimos, a la formación de pólipos, son irritantes de la mucosa del colon y pueden desarrollar pólipos. El sedentarismo y, sobre todo, tener en cuenta si hay antecedentes familiares, el someterse a pruebas precozmente, y, sobre todo, tener en cuenta si hay antecedentes familiares,